Música Con ustedes, la banda que complace a la raza Manta los duques, Manta los duques, los duques Hola, hola, ¿qué tal familia bonita de Vila Madera Guerrero? Estamos con ustedes, saludamos Directamente, el presidente de Castaneda Guerrero, su familia, todos siempre, la bonita profesión que barra más de los duques Vamos a ver música, la música para todos ustedes Para que se vayan, para que se vayan a la reflexión de Ingenia 20-24, por su cuenta con la música para todos y cada uno de ustedes A su vez, su venida, por su cuenta con lo prometido De verdad, ya estamos con todos y cada uno de ustedes en esta noche Para proyectar los temas de la música Que se vayan a la música para todos y cada uno de ustedes Así suena La brinita Suéltale Música 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 Davidas y caballeros Creemos que ya se lo saben Entonces le pedimos a todos juntos que se vea Bien parejito como se ve Y se los quito aquí a Villabonero Guerrero Parejito, parejito, parejito Que se vea para ahí abajo A la cuenta de tres Dice, una, dos, tres Quédate abajo, quédate arriba Quédate abajo, quédate abajo Quédate abajo, quédate abajo Quédate abajo, quédate abajo ¡Gracias! ¡Rijón! ¡Vamos, José Villamadero! ¡A ver! Queremos ver el ambiente en este barque ¿Dónde están? ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Y chicas guapas! ¡Y chicas guapas! ¡Los borrachos! ¡El de San Juan! ¡A ver! ¡Bailando y gozando! ¡La música que te dan sobre todos ustedes! ¡Moviendo los hombros! ¡Moviendo los hombros! ¡Moviendo los hombros! ¡Moviendo los hombros! ¡Hombros! 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 Por supuesto, un saludo muy sencillamente hasta ahora mismo El señor amigo Alfredo Hernández Claro que sí Aquí está el buenazo, oiga Gracias amigos A todos ustedes, caijeros A los guachos de la Caguamera Que hoy ya estuvieron por ahí En su primera intervención Y segunda y tercera A todos ustedes, que se diviertan Que sean familia Saludos ¡Hora sí que pasa! ¡Hora no me llama! ¡Soy señor de mi casa! ¡Hora sí que pasa! ¡Hora sí que pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!